Y, informativo, apto para todo público. Oficieros Ciudadanos Ecuador e Irán estrechan relaciones bilaterales. Hoy se inauguran los Juegos Nacionales en Cuenca. ONU destaca reducción de la pobreza en Ecuador. Y en lo internacional, decenas de muertos en devastador sismo en Italia. Además, Colombia honra a víctimas de la guerrilla con un bosque de paz. Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Estas son las noticias. Esta mañana, el canciller de Irán, Mohamed Javad Zarif, arribó a nuestro país. El diplomático se reunió con el presidente de la República, Rafael Correa. En el Palacio de Carondelet, previamente mantuvo una cita bilateral con el canciller ecuatoriano, Guillaume Long. El ministro de Relaciones Exteriores iraní sellará una serie de acuerdos de cooperación en materia energética, educación, ciencia y tecnología con el objetivo de impulsar las relaciones entre ambas naciones. Además, Zarif sostendrá entrevistas con funcionarios ecuatorianos para conversar sobre la agenda bilateral en los campos económicos, comercial, cooperación en educación, ciencia y tecnología, además de minería y energía. La gira de Mohamed Javad Zarif por América Latina contempla viajes a Cuba, Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela. Buenos días a todos. Acabo de mantener una conversación con el presidente Rafael Correa. El pueblo y gobierno ecuatoriano son muy queridos por el pueblo y gobierno de la República de Irán. Ambos países mantienen posiciones comunes en lo que respecta a la política, en los asuntos regionales y en el escenario internacional. Con el señor presidente acabamos de hablar en extender las relaciones en todo campo, en lo que representa en economía y comercio. Estamos seguros que por la presencia de una delegación muy alta y numerosa, ya vamos a abrir el nuevo capítulo en relaciones en todo ámbito con Ecuador. También hemos conversado respecto a reforzar nuestra posición en el mercado del petróleo. Estoy muy optimista de mi visita en Ecuador. Esta es una satisfacción para mí y la gente que me acompaña, encontrarme entre gente muy amable en este país. Espero que este viaje sirva como preámbulo de futuras y extensas y estrechas relaciones en todo campo con Ecuador. Muchísimas gracias. Hoy se inauguran los Juegos Juveniles y Prejuveniles en Cuenca. El presidente Rafael Correa participará en el evento. Se estima que asistirán alrededor de 4.200 atletas a esta cita deportiva. Esta tarde a las 18 horas se desarrollará la inauguración de los séptimos Juegos Nacionales Prejuveniles y Juveniles en la Plaza Otorongo de la ciudad de Cuenca. Esta es la primera vez que se unifican las dos categorías, por lo que participarán alrededor de 4.200 deportistas de 22 delegaciones. Al acto asistirán el presidente de la República Rafael Correa, el ministro del Deporte Javier Enderica, autoridades locales y autoridades de las federaciones deportivas. En esta ocasión la TEA Olímpica la llevará el boxeador Carlos Mina, quien a su vez estará escoltado por el mejor deportista de cada provincia y la toma de juramento estará a cargo de la nadadora Samantha Arevalo. En el evento se presentará el grupo ecuatoriano Anima Insight, autor del tema Vamos por Más, con el cual se alentó a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Una maratón para personas con discapacidad se desarrollará en la ciudad de Quito, con el objetivo de fomentar la inclusión en el deporte. Carolina Díaz se encuentra junto a Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS, que nos explica los detalles de este evento inclusivo y solidario. Buenos días a todos. Acabo de mantener una conversación con el presidente. Disculpas, más adelante tendremos este tema. En otro ámbito, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destacó los indicadores económicos de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Estos países consiguieron reducir la cantidad de habitantes que viven en la pobreza. ...en extender las relaciones en todo campo, en lo que representa en economía y comercio. Estamos seguros que por la presencia de una delegación muy alta y numerosa, ya vamos a abrir el nuevo capítulo en relaciones en todo ámbito con Ecuador. También hemos conversado respecto a reforzar nuestra posición en el mercado del petróleo. Estos están en mejores condiciones para enfrentar las crisis. De acuerdo con el funcionario de las Naciones Unidas, en Ecuador 3.1 millones de personas dejaron los indicadores de pobreza. Esto es parte de las metas cumplidas por el país para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los temas latinoamericanos que ingresan con mucha fuerza? Uno es mantener los logros sociales y económicos de la última década. Hemos tenido una salida de la pobreza de cerca de 70 millones de personas. Las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano permiten el desarrollo y bienestar de los ciudadanos y aportar a la región en la disminución de la desigualdad. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El ex vicepresidente Lenín Moreno y actual enviado especial de la Organización de Naciones Unidas visita a Líbano para conocer la realidad de los refugiados sirios y promover los derechos de las personas con discapacidad. El enviado especial del secretario de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, Lenín Moreno, inició una visita de cuatro días a Líbano para conocer las necesidades de los refugiados sirios y promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Moreno hará un llamado a la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en 2007 por Líbano, y solicitará la aplicación de leyes y ampliación de programas especiales de atención. Así también mantendrá encuentros con funcionarios de la ONU, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Se prevé que el enviado especial firme el viernes un memorándum de entendimiento entre la Unión de Personas con Discapacidades Físicas y el Eje de Influencia Cívica. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, existen 1,3 millones de refugiados en Líbano. De este total, 30.495 son personas con algún tipo de discapacidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, mediante su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa extendió una felicitación al Hospital Homero Castañer Crespo de Azogues. Esta casa de salud, que cuenta con 35 años de vida institucional, ocupa el primer lugar en el ranking de calidad, con una calificación de 99.93 sobre 100. Los primeros días del mes de julio, el Ministerio de Salud Pública, a través de la herramienta Gobierno por Resultados, realizó una medición de 18 indicadores de gestión orientados a medir coberturas hospitalarias, índice de mortalidad materna neonatal, la satisfacción de los usuarios y la gestión administrativa, financiera y talento humano, ubicando a esta casa de salud en el primer lugar de 41 instituciones de salud pública del país. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano, le contaremos cómo avanza el plan de industrialización en nuestro país. Detalles al volver. Inicio de Espacio Promocional El deporte y la actividad física son fundamentales para una vida sana. Siga la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Cuenca 2016. Esta noche, a las 18 horas, por Teleciudadana. Educa, de lunes a viernes a las 14 horas 30 por Ciudadano TV. Vive Habitat 3, en Quito, del 17 al 20 de octubre. Recibiremos autoridades, diplomáticos, expertos, académicos y empresarios del mundo entero. El cambio nace desde tu hogar, oficina, barrio o comunidad. El cambio nace en el corazón del mundo. Habitat 3, Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Estamos preparándonos. Desde ya, bienvenidas. Bienvenido. Infórmate en www.rumboahabitat3.es. Todos los padres quieren que sus hijos estudien, porque saben que a largo plazo les llevará a una vida mejor. Pues lo mismo ocurre con las sociedades. Los países que invierten en ciencia, conocimiento e innovación serán más ricos y felices. Es el camino elegido por Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. No importa de qué etnia seas, cual sea tu lugar de nacimiento, religión, color de piel, orientación sexual, condición migratoria, situación económica, edad o identidad de género. Todos somos distintos, pero con los mismos derechos. Exígelos, porque discriminar no es un derecho. Refinería Esmeraldas, con más de 30 años de funcionamiento, fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora produce más y mejores combustibles para todos los ecuatorianos. Si el país no tuviera en operación esta planta refinadora, la más grande del Ecuador, tendría que destinar alrededor de 2.200 millones de dólares anuales en la importación de combustibles y derivados. Con la rehabilitación, ganamos todos, refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país. Radio Libertad, comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. Leumento, la libertad. Leumeni Candelario Álava Párraga como debe deseen. Yo soy producto de la morfina. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, activará sus centrales provinciales ante las movilizaciones que la Unión Nacional de Educadores y Sectores de Oposición plantean llevar a cabo el jueves 25. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que aglutina alrededor de 650 mil afiliados, pidió a los 18 núcleos provinciales que tienen el país activarse. Esto como resultado de la convocatoria a una marcha realizada por la Unión Nacional de Educadores, UNE, contra el inicio de un proceso de disolución de la organización. Las movilizaciones convocadas para el 25 de agosto son un pretexto más de ciertos sectores de oposición para continuar con el proceso de desestabilización y de legitimación al gobierno de la Revolución Ciudadana. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores insistió en que las movilizaciones son políticas en esta época electoral, argumento que comparte el ministro de Educación, Augusto Espinosa. Vivimos en un estado de derecho y en el estado de derecho se respetan las leyes y no se puede pretender y respetar una ley y forzar las cosas lanzando piedras, tirando palos, gritando. El dirigente de la CUT aclaró que no se trata de una contramarcha, sino de una convocatoria a la Plaza Grande para garantizar la continuidad de un proceso democrático. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano En otro tema, cinco pilares serán la base de la política industrial ecuatoriana. El objetivo es que las industrias del país aprovechen todas las condiciones que el gobierno nacional genera para el desarrollo industrial. Con esto se prevé que existirán 250 mil nuevos empleos y una inversión de 13 mil 600 millones de dólares. Potenciar el sector industrial actual y fortalecer el punto de partida para nuevas industrias que aporten con empleo de calidad son parte de los objetivos que busca el gobierno nacional a través de una propuesta de política industrial. Esta política prevé generar 251 mil nuevos empleos y una inversión de 13 mil 600 millones de dólares. Las condiciones que el gobierno brinda para el desarrollo industrial del país son destacadas por Santiago León, ministro de Industria y Productividad. Nosotros desde el gobierno hemos planteado una política industrial, da la plataforma que tenemos actualmente, con metas muy claras, muy específicas al 2025, que las puedo decir rápidamente, 10 puntos adicionales sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, una generación de más de 250 mil empleos adicionales al crecimiento tendencial, un aporte a la balanza comercial de más de 10 mil millones de dólares y una atracción de inversión solo en estos sectores de política industrial, digamos, sacando los sectores estratégicos de más de 13 mil millones de dólares. Es decir, hay un plan, este gobierno tiene un plan claramente establecido con metas específicas que estamos seguros que va a lograr que los ecuatorianos tengamos un desarrollo no solo inmediato, sino a largo plazo, en beneficio no solo de los que estamos ahora, sino de las futuras generaciones. La estrategia potenciará industrias básicas a través de ocho proyectos estratégicos en acero plano, astillero, siderurgia, refinación de cobre, pulpa de papel, petroquímica, aluminio e industria farmacéutica. Una inversión para una fábrica de aceros planos. Aceros planos es industria básica, es una industria que nos va a permitir justamente dar materia prima a toda una cadena de producción, como por ejemplo el galvanizado, lata, ojalata, que son también materia prima a su vez para otra industria, como la de ensamblaje, como la de línea blanca. Eso es una inversión, por ejemplo, de 550 millones. Y así otro tipo de industrias que vamos a seguir potencializando, junto al astillero, que va a estar al norte del puerto de Aguas Profundas. El astillero también es una inversión muy importante de aproximadamente 250 millones de dólares. Con esta propuesta se busca fortalecer el sector industrial para reducir la vulnerabilidad de la economía ante shocks externos y promover la innovación y generación de empleo en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En el mismo ámbito, nuevos contratos de inversión por 12.8 millones de dólares fueron aprobados por el Consejo de Producción. Estos generarán 3.526 empleos directos en el país. Santiago León, ministro de Industrias y Productividad, en una entrevista para nuestro medio reiteró que estas inversiones son una muestra más de la eficiencia de las políticas industriales que se han implementado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son buenas noticias para el país. En el último Consejo de la Producción aprobamos dos nuevos contratos de inversión. Uno de un producto cartonero, que es una inversión adicional y es una empresa existente, pero es una inversión adicional para nuevas maquinarias, para troquelado, laminado, y eso va a hacer incrementar la producción de cartones. Cartones que se venden en el país, pero es importante mencionar que el 50% de esos cartones se van al extranjero con nuestros productos, es decir, mejora el encadenamiento productivo de nuestras exportaciones, lo cual es bastante importante. Esto es una inversión de casi 7 millones de dólares, es una industria que emplea a más de 400 personas y evidentemente genera un beneficio bastante importante para la economía del país. El segundo contrato de inversión es bastante interesante. Esto tiene que ver con bioenergía. Esto es una recuperación de gases para generar 5 megavatios de electricidad adicional, energía totalmente renovable, limpia. Es un proyecto desde el punto de vista ambiental bastante interesante porque recupera gases que pueden ser contaminantes y los convierte en energía. Esto es una inversión extranjera de 6 millones de dólares, que también se ha acogido a los beneficios tributarios de estos contratos de inversión. Importante mencionar que al año, que en el año ya 2016, hemos firmado 29 contratos de inversión. Esto se suma a los 92 contratos de inversión que hemos firmado desde que existe el Código de la Producción. Esto estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares de inversión, una generación de más de 8 mil plazas de empleo. Es decir, son buenas noticias en el país y eso demuestra que tenemos un marco tributario, un marco normativo que permite que estas inversiones vengan y se aprovechen las condiciones que como gobierno se han generado en los últimos 10 años. En otro ámbito, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, analizó temas como el proyecto de ley económico urgente sobre incentivos tributarios, el informe trimestral sobre la aplicación de la Ley de Solidaridad y el pronunciamiento sobre las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Veamos. El primer debate del proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios con carácter de urgente en materia económica, constituyó el análisis al iniciar el programa semanal Contigo de Ley. Allí, la titular de la legislatura resaltó los tres aspectos que establece beneficios tributarios, tanto para los trabajadores del sector de la salud y medicina prepagada, actividad del transporte y definiciones tributarias para el cálculo de la base imponible a los consumos especiales de productos importados. No se ha generado ningún nuevo impuesto, al contrario, se han eliminado 11 impuestos y se han reformado 7 impuestos. ¿Por qué hay más ingreso por el tema de impuestos? No es porque se cobren nuevos impuestos, sino porque al fin pagan todos los que tienen que pagar impuestos. Así también, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Riva de Neira, se refirió al informe trimestral que deberá presentar el Comité de Reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y que, según dijo, ya existe una gran inversión de 500 millones de dólares destinados a estas poblaciones. De manera inmediata, pues, la Comisión de Régimen Económico procederá al conocimiento, evaluación, seguimiento y emitir también un criterio sobre el informe presentado. De tal manera que no descartamos que este informe sea presentado también en el Pleno de la Asamblea como una parte informativa. Respecto al pronunciamiento del comandante de la Fuerza Terrestre días atrás, respecto a la solicitud de archivo del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la presidenta Riva de Neira resaltó que la propuesta seguirá siendo tratada, puesto que busca romper inequidades entre los miembros de esas instituciones, garantizando el sistema de pensiones. Porque justamente busca cerrar esas brechas de desigualdad al interior de las filas de Fuerzas Armadas. Al finalizar el programa Contigo de Ley, la presidenta además, se refirió a dos proyectos de ley que serán parte de la agenda legislativa en los últimos meses, tales como la Ley de Turismo y del Artesano, como parte de la reactivación económica del país. Así que vamos a ponerle mucho énfasis a estas dos leyes y esa será también una de las cosas que entreguemos como parte de nuestro producto en este periodo legislativo. El programa Contigo de Ley es transmitido por 62 medios de comunicación comunitarios, televisivos y radiales locales en 15 provincias de todo el Ecuador. Hacemos una nueva pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano y Emisión Central, tendremos los detalles de la tragedia que enluta a toda la península ibérica como lo es Italia. Más de 73 fallecidos. Inicio de Espacio Promocional Más de 74 fallecidos. Descubre Ecuador Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Ahora, escúchanos en FM. Quito, ciento seis punto nueve. Huenca, noventa y tres punto siete. Manta y portugués, cien punto uno. Loja, ciento seis punto cinco. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Fin de espacio promocional. Comenzamos información del mundo. Italia amaneció hoy consternada por el terremoto suscitado en el centro del país. Al momento, la cifra de fallecidos supera los 70. Al menos 73 personas han muerto y decenas continúan a esta hora desaparecidas tras el terremoto de seis grados en la escala de Richter, ocurrido hoy en el centro de Italia. Así lo explicó la protección civil en una rueda de prensa en la que también se informó de que de las 73 víctimas oficiales, 53 se han producido entre las localidades de Acumoli y Amatrice y las otras 20 en Arcuata de Trontro. En todos esos puntos continúan las labores de búsqueda de supervivientes. Se sigue excavando en las tres localidades más afectadas, pueblos que han quedado totalmente destruidos, según sus alcaldes. Durante la mañana se ha podido rescatar a decenas de personas que habían quedado atrapadas entre los escombros de sus casas mientras dormían. El terremoto se produjo poco después de las 3 y media de la madrugada cerca de la población de Acumoli, en la provincia de Rieti, y su epicentro se situó a tan solo 4 kilómetros de profundidad. La protección civil italiana está instalando campos con tiendas de campaña, cocinas y baños en varias zonas y se están preparando colegios o gimnasios para alojar a las miles de personas que tendrán que pasar la noche fuera de sus hogares. Su Santidad el Papa Francisco decidió hoy no pronunciar la catequesis que tenía preparada para la audiencia del miércoles y pidió a las miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro que rezaran el rosario por las víctimas que ha causado el terremoto esta madrugada. Dinanzi a la noticia del terremoto que ha golpeado el centro de Italia. Debido a la noticia del terremoto que ha golpeado el centro de Italia, devastando zonas enteras y dejando muertos y heridos, no puedo sino mostrar mi gran dolor y mi cercanía a todas las personas presentes en las zonas golpeadas. En otro tema, una maratón para personas con discapacidad se desarrollará en Quito, lo que les habíamos anticipado en nuestro primer bloque. Superamos ya el problema técnico y Carolina Díaz nos tiene los detalles. Muy buenas tardes Víctor y amigos que nos ven a través de la señal de Tele Ciudadana. A mi lado se encuentra Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, quien nos va a comentar los detalles de la carrera 5K inclusiva que se va a desarrollar el 11 de septiembre. Muy buenos días Javier, bienvenido. Un gusto, bueno, ya estamos llegando al proceso casi de las inscripciones cerrando, así que les invitamos a las personas con discapacidad que se inscriban a esta carrera, que arrancará justamente el domingo 11 de septiembre, que donde se vincula es la plena participación de las personas con discapacidad de sus familias. Ahí tenemos varias categorías, como puede ser el que ayuda a su hijo a empujar en su silla de ruedas, a la persona no vidente, a la persona con discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, amputados de miembros inferiores, y también la 15K, que son para las sillas de elite, o sea, deportistas con silla deportiva y silla estándar. Así que lo importante aquí es que se vayan inscribiendo para poder tener esta parte de la recreación y participación por parte de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los puntos en los cuales se pueden inscribir y hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones? Bueno, importante, hay varios puntos, como FIVEC, el comercio, también en maratón, pero algo muy importante también es el tema del CONADIS, también tenemos otro punto de inscripción y pueden informarse por medio de las páginas web, tanto del CONADIS como también del comercio, para que puedan hacer sus inscripciones y puedan registrarse. Esto no tiene ningún costo para la persona con discapacidad y tiene derecho a todo lo establecido dentro de la carrera, su camiseta, su hidratante, su medallera que les van entregando al final de la participación y sabrán sus tiempos también. Finalmente, ¿cuáles serán las medidas de seguridad que se tomarán en este evento? Bueno, todas las medidas garantizan la participación de las personas con discapacidad por medio de la policía, cuerpo de bomberos, Cruz Roja, que es importantísimo que nos van a dar esa asistencia. Lo importante es tener a nuestros compañeros de Manaví también garantizando, vienen cerca de 120 personas a participar y agradecer al Ecuador por el apoyo que han recibido y la solidaridad después del terremoto del 16 de abril. Así que les invitamos a todos a también estar en las calles para que puedan apoyar e impulsar a esos compañeros que vienen a hacer la 5K, que no es fácil, viniendo de la costa a venir a la sierra a hacer esa participación, pero ellos no están deseosos de participar, también representantes de otras provincias. Así que les esperamos en septiembre para poder participar juntos. Listo, muchísimas gracias Javier. Como ya lo hemos escuchado, la inscripción es gratuita, así que ya sabe los puntos donde usted puede ir a inscribirse. De esta manera volvemos a estudios. Gracias Carolina por ese reporte. En otro tema, bellos paisajes, cascadas impresionantes, culturas ancestrales y un importante desarrollo social, económico y turístico son algunas de las características que identifican a la ciudad de Tena, que se ha convertido en un destino preferido para miles de turistas. La riqueza natural que posee Tena ha hecho que sea catalogada como un paraíso ecoturístico dentro de las provincias de Napo. Sus cascadas, ríos, selvas, bosques húmedos, hacen atractivo este destino para los visitantes nacionales y extranjeros. Su historia y cultura es también su sello. En varios lugares se puede observar referencias al indio Kumandi, quien resistió a la invasión de los españoles. Así lo destaca el historiador local, Fernando Espinosa. De la provincia de Napo y de la región amazónica del país, el referente histórico es Kumandi, un líder quijos que luchó ferozmente en contra de los, de las terribles y tratos inhumanos que le infligieron los españoles a los quijos y cuya rebelión fue en 1578, el 28 de noviembre, es un referente histórico. El puente sobre los ríos Pano y Tena, kilómetros de nuevas carreteras y la Universidad Amazónica Iquiam son las obras que la revolución ciudadana ha construido en esta ciudad y permiten el desarrollo de esta capital amazónica. Debido a su ubicación geográfica, está bañada por una variedad de ríos y tiene entre sus atractivos turísticos el Parque Central, la Catedral y Balnearios de Aguadulce, como lo informa Gabriel Guayo, guía turístico. Lo primero que viene el turista es por el oxígeno, la vida, la selva primaria, ver las hermosas plantas, orquídeas y bromelias y ver a esas aves que estén libres. Su gastronomía es variada y única, el malto de tilapia, la chicha de chonta, son preparados al momento para el deleite de los visitantes, tal como lo explica Lady Grefa de la comunidad Pimpilitu. Lo preparamos con una hoja de bijao, hacemos el maito y cuando ya esté listo le acompañamos con una ensalada, con una porción de yuca y para refrescar con un vaso de chicha de chonta o sea guayusa. Los atractivos naturales y gastronómicos de Tena, conjugados con el carisma y amabilidad de sus pobladores, hacen de este destino turístico una de las ciudades que apuntan a desarrollarse con mayor rapidez en el Ecuador. Impresionante, un lugar que vale la pena visitar. Con esto finalizamos, gracias a ustedes por su sintonía. Buenas tardes. Usted está viendo Teleciudadán, tu voz.